Muchas gracias, gracias Jorge Bonilla, televidente Diable como habla, televisión digital, compañero Rina Leal, Francia Orellana, televidente en todo el país. Hemos llegado aquí para conversar con el doctor Roberto Cosenza, viceministro de salud, porque hay muchos temas que abordar en este momento sobre la problemática, la situación de la pandemia del COVID-19. Los incrementos de casos, cómo se está desarrollando lamentablemente esta pandemia en el norte y en todo el país, pero nos interesa la zona norte. Doctor, anda haciendo una supervisión, cómo están funcionando en este momento los triajes aquí en San Pedro Sula. Buenas tardes. Sí, buenas tardes Neto, un saludo a los estudios y a toda la población hondureña que en este momento nos está viendo a través de HCH. Aquí, como bien lo decía usted, es donde deben de venir las personas en los primeros síntomas o se han estado en contacto con alguna persona que ha sido diagnosticada con COVID-19. A estos triajes en el cual los hemos estado fortaleciendo, hemos estado dando el tratamiento a maíz y aquí no solo hemos estado viendo al sospechoso de COVID-19, porque una de las cualidades que se tuvieron estos triajes en el departamento de Cortés desde su inicio, que sabíamos de que afectaba la COVID-19, aquellas personas que tenían algunas enfermedades asociadas, se les ha estado dando tratamiento también para las personas hipertensas, diabéticas, asmáticas. Hemos estado viendo al paciente de una forma integral para evitar que el paciente requiera de un ingreso intrahospitalario y que tenga que ser hospitalizado. Doctor, se está hablando en los últimos días de un incremento bastante alarmante, casos de COVID en nuestro país. Se habla que Teucigalpa, el distrito Francisco Morazán sería el lugar donde más se ha aumentado el epicentro de esta situación y en el norte del país también. ¿Cómo está la situación acá en el norte? ¿Cuál es el porcentaje que ha aumentado, doctor? Bueno, hemos estado realizando lo que es las comparaciones a las semanas anteriores y estamos hablando de los datos de la semana epidemiológica número 49, neto de las 52 semanas epidemiológicas que tiene el calendario según vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. En esta semana epidemiológica 49, la cual comprende los datos del 28 de noviembre al 5 de diciembre, donde se tuvo un incremento aquí en el departamento de Cortés de un 4%. Habíamos visto de que veníamos en un descenso, no como realmente nosotros queríamos que fuera ese descenso, sino que ha sido paulatinamente, pero que íbamos en un descenso. Y en esta semana tenemos un ascenso de un 4% de pacientes con COVID-19. Y estamos viendo que las personas están llegando tardíamente a los hospitales ya con una sintomatología donde tienen una falta de aire el paciente y requiere ya de un ingreso intrahospitalario. Aquí debemos de acudir en estar en un contacto con una persona con COVID-19 o al presentar los primeros síntomas a estos triajes que han sido diseñados para poder atender el sospechoso de COVID-19. Doctor Roberto Cosenza, la mesa multisectorial estaría analizando en los próximos días volver a ejercer un control en cuanto a la circulación de personas a través de los dígitos, del dígito, pero también el sector empresarial dice que la economía no se puede detener. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación, este debate que se ha presentado en este momento? Bueno, tenemos que ver todo esto de una forma integral. Tenemos que pensar en la salud de la población, también pensar en la economía del país, en la economía de cada uno de nosotros los hondureños. Si bien hemos visto en el departamento de Cortés Neto que este año ha sido un año muy duro. Hemos sido primero afectados por una pandemia del COVID-19 que no ha pasado, continuamos todavía con esta enfermedad que ha cobrado miles de vidas aquí en nuestro país y que tenemos que darle el frente a esta situación, pero que también los problemas económicos traen consigo otro tipo de enfermedades que ya las hemos estado viendo después de ocho meses que hemos estado en un confinamiento donde realmente las personas ya no pueden estar tanto tiempo encerrados. Esto también le viene a ser un daño a la salud emocional de las personas. Así que tenemos que hacer un balance y todo depende de nosotros los hondureños realmente si queremos salir adelante. Con el uso de las medidas de protección personal, lo que pasa es que ya hay muchas personas que creen que con las lluvias que pasaron también se llevaron a la COVID-19. La COVID-19 ya dijo la Organización Mundial de la Salud que llegó para quedarse con nosotros, así como llegó el dengue, llegó la influenza y otras enfermedades que en su momento fueron de mucha emergencia en el mundo y que se han quedado con nosotros ya para que aprendamos a vivir con ellas. Finalmente, concluyo con usted, doctor, las tormentas Eta y Ota que recientemente pasaron el tropey y que destrozaron el Valle de Dura. ¿Este es el resultado de lo que estamos viendo en este momento, este incremento que se ha dado? Bueno, este es el resultado y sobre todo en enero neto esto podría ser una situación mucho más preocupante. Debido de que estamos ya en las fiestas navideñas, estamos viendo que la gente está compartiendo, pero está compartiendo sin utilizar las medidas de prevención. Muchas veces se reúnen según las personas en familia, pero comenzamos a llamar al hermano, al primo, al tío. Cuando menos acordamos se hace una reunión de 30, 40 personas donde compartimos sin uso de mascarilla y sin guardar la distancia ni utilizar el lavado frecuente de manos. Bueno, muchas gracias el doctor Roberto Cosenza, viceministro de salud en el norte del país, expresando su reacción, su punto de vista sobre el incremento del COVID a nivel nacional y las medidas que hay que tomar en esta época de Navidad que estamos ya viviendo. Con Dennis Eduardo del Toro Mengíbar, presencia informativa y noticiosa, compañeros, en los estudios Pablo Matamoros a esta hora.